Hola familia, bienvenidos sean todos a nuestra emisión estelar de 4RD Noticias. En este lunes 20 de junio nos acompaña Suleyma García en lengua de señas, una servidora Rafaelina Bisonó para llevarles las principales noticias de hoy en República Dominicana. Vamos a conocer de inmediato los titulares este lunes. Al menos el 60% de maestros afirman estudiantes aprendieron menos en 2020 según el Miner. Ambientalistas sugieren cierre de Punta Catalina debido a la contaminación. Declaran vertedero de moca en estado de grave riesgo para la salud. Legisladores y consultor jurídico debaten a locución del presidente Luis Sabinader. En las internacionales 70 mil personas marchan en Bruselas para pedir más poder adquisitivo. En los deportes Liga Dominicana de Béisbol revela su calendario oficial para la próxima temporada. Iniciamos con el presidente Luis Sabinader quien afirmó que no se puede retroceder luego de que se han logrado avances en materia de la administración del gobierno y este tema pues es debatido este lunes tanto por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta así como legisladores en el Congreso Nacional. Es nuestro compañero Ramón Santana Álvarez quien tiene estas reacciones en la siguiente historia. Vamos a escuchar. En su alocución durante el acto de entrega de certificados de las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno este domingo, el presidente Luis Sabinader llamó a la militancia PRMista a defender la obra de gobierno de su organización y a evitar que se vuelva al pasado en materia de administración pública mientras la oposición afirma que se está en pre-campaña. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró este lunes que las actividades de los partidos políticos no violentan las leyes electorales. Los partidos políticos tienen derecho legal a trabajar en la organización con su militancia durante todo el tiempo. Es decir, lo que está prohibido es la campaña electoral hasta que la Junta, incluso la pre-campaña, hasta que la Junta no lo declare. Pero el trabajo organizativo hacia lo interno de los partidos, eso siempre estará abierto. De su lado, el senador Dionís Sánchez afirmó que el PRM teme a que se mide al pasado para evitar que la ciudadanía haga comparaciones. Y uno de los elementos que ha planteado el Pleno de la Junta es reducir los tiempos de campaña. Pero tenemos en vigencia la ley todavía 3318 que establece la fecha en que se abre la pre-campaña para escoger los candidatos internamente en los partidos. Antoleano Peralta aseguró que en los próximos días la Secretaría Jurídica del PRM fijará su posición sobre la legalidad o no del evento del partido de gobierno. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Señoras, y el 60% de los docentes dominicanos entiende que sus estudiantes aprendieron menos en el 2020. Esto según una encuesta publicada por el Ministerio de Educación. Brenda Félix tiene todos los detalles de los resultados de esta encuesta. El 60% de los docentes dominicanos entiende que sus estudiantes aprendieron menos en el 2020, según una encuesta publicada por el Ministerio de Educación. En torno a esto, maestros y funcionarios educativos expresaron que las dificultades de conexión virtual, además de la falta de presencia del maestro, influyeron de forma significativa en el aprendizaje de sus estudiantes. Al llegar ya a la presencialidad y nosotros poder evaluar a los niños, nos dimos cuenta de que sí necesitaban reforzar aquellas áreas que vivimos nosotros a través de la evaluación diagnóstica que necesitaban desarrollar ciertas competencias. Ah, la realidad, que no podían conectarse. Si tenían algún dispositivo, no contaban con la conectividad o sencillamente no tenían con qué pagar la internet y bueno, hay unos alrededor de 400 mil estudiantes que no volvieron a la escuela. Eso es un dato irrefutable. Y el otro caso, este año escolar, que es 21 de 2022, que realmente los estudiantes han regresado de manera paulatina a las escuelas. Todos los estudiantes aprendieron menos. Recordemos que el principal propósito del plan Aprendiendo en Casa, preservando la salud que llevaron adelante las autoridades, tenía como objetivo central evitar la salida prematura del sistema educativo de estudiantes para siempre. Entonces, nosotros vemos esa estrategia como un amortiguador. Los maestros coincidieron en que debieron dar clases de refuerzos para ayudar a la mayoría de sus alumnos, pues solo el 9% consideró que sus estudiantes aprendieron más en 2020 que en años anteriores. Para 4R de Noticias, Brenda Félix. En tanto, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, sostuvo que entre las razones de los últimos hechos rebeldes de estudiantes en los que se observan adolescentes bailando en ropa interior en las escuelas o lanzando cuadernos a las calles de los medios de comunicación, dice él, tiene mucho que ver por los contenidos obscenos que suelen presentar a tempranas horas y que los padres deben tener mayor control sobre sus hijos. Por otro lado, en torno al mismo Ministerio de Educación, pues este anunció cambios en las pruebas nacionales, lo cual desde ya ha tenido una excelente acogida de parte de la comunidad educativa. Brenda Félix nos presenta los detalles. Tras el Ministerio de Educación realizar una encuesta nacional con las distintas regionales y distritales, además de comunitarios, determinó hacer cambios en las pruebas nacionales, lo cual ha sido bien visto por la comunidad educativa. La pandemia ha afectado, la economía de los padres no es la misma y quizá la posibilidad para enviar o para conseguir los materiales que necesitan los estudiantes para trabajar quizá no es la adecuada, pero se ha hecho el trabajo. Educación explicó que estos cambios se producirán por los dos años de docencias irregulares, producto de la pandemia del coronavirus. Claramente durante la vigencia de la pandemia no hacía sentido la aplicación de este instrumento por obvias razones, pero ahora que se ha retomado el ritmo regular de los cursos, la asistencia permanente a los centros educativos, amerita entonces que las pruebas nacionales vuelvan a ser una herramienta de aplicación y medición de los aprendizajes de los estudiantes. Mientras que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores saludó esta iniciativa, pero consideró que las pruebas nacionales de este año no deben ser para promover estudiantes. E insistimos con que sean de diagnóstico, porque el profesor y la profesora trabajan nueve años con esos, meses con esos estudiantes. No puede determinar una simple prueba de media hora, 45 minutos, que el muchacho o la muchacha está en condiciones de promover. Por eso es importante que incluso den los resultados por escuela, den los resultados por distrito, por regional, por estudiante, por asignatura, por competencia, para que eso nos sirva para la planificación futura. También Hidalgo se mostró de acuerdo con la adecuación de las pruebas nacionales con el nuevo currículo escolar del país. Para 4RD Noticias, Brenda Félix. Señores, y con una masiva asistencia de auditores y profesionales de áreas afines, el Instituto de Auditores Internos de República Dominicana celebró su tradicional congreso, el más importante y trascendental evento en República Dominicana en materia de auditoría interna. Este año, con el lema Comunicación Asertiva en Procesos Destructivos, el ARD llevó a cabo la vigésima entrega que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes disertaron acerca de las novedades en materia de riesgos, fraudes, auditoría interna, prevención de lavado, ciberseguridad, fondos de pensiones y otras temáticas de actualidad. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández, dio apertura a las conferencias que se ofrecieron en el desarrollo del 10º Congreso Regional de Auditoría Interna. Fernández, destacado analista financiero, junto al director de Auditoría Interna de la Superintendencia de Bancos, José Guillermo López, explicaron también el plan de actualización y mejora a la que ha sido sometida la entidad, específicamente en el área de evaluación económica. Señores, el senador y presidente de Primero la Gente, Antonio Marte, intensificó durante el fin de semana las actividades de la organización política, iniciando su agenda en el distrito municipal de Santana, en Baní, donde dirigentes comunitarios de la provincia asumieron el compromiso de trabajar para el reconocimiento del partido. Además, participó en la tradicional Feria del Mango, en compañía del senador Milciades Franjul, donde Antonio Marte recorrió los módulos e intercambió con los productores y expositores, valorando cómo positiva esta actividad. Mientras que el domingo participó en un encuentro en el distrito municipal La Caleta, en Boca Chica, donde dirigentes comunitarios, pues, escucharon allí sus necesidades y promover las inscripciones para Primero la Gente. Señores y agentes de la Policía Nacional que hicieron el levantamiento de la escena del crimen en el asesinato del catedrático y abogado universitario, pues, Junior Ramírez, serán escuchados este lunes por el segundo tribunal colegiado del Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Laura Guzmán Serín nos cuenta. En la continuación del caso por actos de corrupción administrativa registrados en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses que desencadenaron en el asesinato del catedrático universitario Junior Ramírez, este lunes el segundo tribunal colegiado sigue escuchando los testigos del Ministerio Público, que en total suman 68. El Ministerio Público de los 68 testigos que tiene, hemos avanzado con 21 y hoy hay pautado 10 testigos para escucharlo en el día de hoy. Posiblemente desarrollemos una gran jornada porque al parecer no hay más audiencia y eso no permitirá poder agotar la agenda. Tenemos, son 10 oficiales de la Policía Nacional que participaron en el levantamiento de la escena, de la UA, de la guagua, otros que hicieron allá, son testigos instrumentales del Ministerio Público y son los que vamos a interrogar en el día de hoy. Por el caso, el Ministerio Público presentó cargos contra Argenis Contreras, señalado como el principal autor material, así como Víctor Rabelo Campos, El Herrero, José Mercado, El Grande, Jorge Abreu, Francisca Suárez Jaques y Heidi Peña. Donde se pretende aclarar absolutamente todos, quiénes se comunicaron, dónde estuvieron y dónde obviamente va a salir a relucir que en el caso de El Grande, José Antonio Mercado Blanco, estuvo en la ciudad de Santiago y que no tuvo absolutamente comunicación con ninguno de los implicados en el proceso. En total, el Ministerio Público tiene unos 68 testigos, mientras que la barra de la defensa cuenta con 54, por lo que se estima que el proceso de escuchar los testimonios se extenderá hasta agosto de este año y de septiembre a octubre se podrá concluir el conocimiento del juicio de fondo. Para 4R de Noticias, Laura Guzmán Sirín. Señores, y la Policía Nacional informó que fue apresado el hombre que vestido de delivery le arrebató la vida a otro en el sector Los Praditos del Distrito Nacional. El señor Marcos Antonio Pérez Frías, momentos después de que ultimara por heridas de bala a Engel Ovalles, al que apodaban el alemán. Este arresto se produjo en la calle Doctor de Filló, próximo a la Kennedy, donde el presunto autor de este hecho escapaba a bordo de un vehículo blanco. Este caso aún se encuentra bajo investigación de nuestros oficiales adscritos al Departamento de Investigaciones de Homicidio de la Institución del Orden en coordinación con el Ministerio Público. El crimen ocurrió pasada a las 4 de la tarde del sábado y quedó captado en varios videos que fueron difundidos a través de las redes sociales. En tanto, la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional desarrolló un estratégico plan de búsqueda de personas con conflictos con la ley con la finalidad de asegurar la convivencia pacífica y mantener el orden, logrando así que las personas que se sientan protegidas al momento de salir de sus hogares. El operativo policial estuvo dirigido por el Coronel Dionís Smith Sánchez, comandante del Departamento de la Dirección Regional Norte. Miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales junto a miembros de la Uniformada tras una labor de inteligencia y persecución del autor del hecho apresaron mediante orden de arresto al nombrado Juan Bautista Ortiz quien confesó haber cometido el hecho y no saber las circunstancias que le llevaron al mismo. En otro orden, la Dirección Regional Norte sigue generando confianza a través de sus acciones preventivas llevadas a cabo y fue que durante este fin de semana se creó un plan estratégico de búsqueda de antisociales en el cual estuvo dirigido por el comandante del Departamento de Puerto Plata, Teniente Coronel Smith Sánchez, donde se intervinieron simultáneamente barrios y municipios de esta provincia, dejando como resultado el apresamiento de siete peligrosos delincuentes, los cuales eran activamente buscados. También fueron detenidos 57 ciudadanos dominicanos y 27 nacionales haitianos sin documentación. El alcalde del Distrito Municipal, La Coaba, Carlos Montaño, agradeció al mandatario Luis Abinader por el apoyo mostrado a dicha comunidad durante su gestión presidencial. Brenda Félix tiene los detalles en la siguiente historia, vamos a verlo. La Coaba es el Distrito Municipal del sector Pedrobrán en Santo Domingo Este, reconocido por un lugar ecoturístico, el cual se espera potencializar con el apoyo del Ministerio de Turismo, así lo declaró su alcalde Carlos Montaño. Es un Distrito Municipal ecoturístico y que también tenemos mucha esperanza de que ahora con la gestión de David Collado, que nos ha dado una buena noticia, donde va a llevar el turismo a cada rincón de la República Dominicana. Y ya nosotros estamos en marcha de elaborar un proyecto para que junto al Ministerio de Turismo, pues, seguir impulsándolo una comunidad que es donde nace el Río Güero, que sé que todos ustedes conocen. También, asimismo, como usted menciona, pues, somos una comunidad que tiene mucha montaña, tiene un verde extraordinario. El alcalde Carlos Montaño señaló que en el 2010 la cantidad de habitantes en el Distrito Municipal La Coaba era aproximadamente de 9.800 personas. El Distrito Municipal de La Coaba actualmente presenta, en el último censo que se hizo en el 2010, unos 9.800 habitantes. Actualmente tenemos unos 22.000 habitantes. El crecimiento ha sido extraordinario, de verdad que sí. Montaño se mostró a favor de que sea creada una nueva provincia con el nombre de Matías Ramón Mella, la cual estará compuesta por los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Bram. Ya que es una provincia que no va a ser de grande avance, porque, como ustedes pueden ver, la provincia de Santo Domingo es la provincia más grande que tenemos. Una provincia que llega prácticamente ya a los dos millones de habitantes. De manera que, si ustedes se ponen a ver, cuando hablamos de Boca Chica, Santo Domingo Oeste, de guerra. Oye, hasta llegar a Pedro Bram es demasiado grande. Por ende, creo que los que van a componer la nueva provincia, entiendo que Villa Mella, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Pedro Bram y Los Alcarrizos. De manera que nosotros estamos totalmente de acuerdo, participamos en las vistas públicas que se hicieron y la comunidad está también muy de acuerdo. Y nosotros también, en ese sentido, pues, ya que hoy tenemos unos 22.000 habitantes, pues, entendemos que también debemos ser incluidos para ser municipios. Carlos Montaño fue entrevistado en el programa esta mañana de esta planta televisora. Para 4R de Noticias, Brenda Félix. Señores, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó sobre el cierre del tránsito vehicular en los pasos a desnivel, incluidos túneles elevados y puentes ubicados en distintos lugares el Gran Santo Domingo, para así proceder, como cada mes, a realizar los trabajos de mantenimiento de esas estructuras. Y será a partir de hoy, lunes 20, hasta el sábado 25, que se estarán realizando los trabajos de mantenimiento en casi todos los casos en horarios a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esos trabajos incluyen recogida de desechos sólidos, barrida, recogida de agregados, control de maleza, limpieza general del entorno y drenaje, así como lavado a presión de muros tipo New Jersey y pintura en general. Este lunes, el cierre corresponderá al elevado de la avenida 27 de febrero y el puente Juan Bosch, mientras que el lunes y martes será cerrado el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. El martes serán cerrados los pasos del Expreso Quinto Centenario con Tunti Cáceres y Peña Valle, en Puente Duarte también, y los elevados de la 27 de febrero con Ortega y Gasset y Quinto Centenario con San Martín. Pasemos a otro tema. El Consejo Nacional de Seguridad Social eliminó los requisitos al procedimiento que permite que los afiliados al sistema de capitalización individual del régimen contributivo con enfermedad terminal retiren sus aportes de las administradoras de fondos de pensiones. Carmen Aibar tiene todos los detalles en la siguiente historia. Mediante la resolución 545-01, la entidad dispuso que el término utilizado por los médicos en los diagnósticos de pacientes con pronóstico con enfermedad en etapa terminal, ampliando el concepto para que no excluya a nadie con esta situación. Esta disposición del Consejo agilizará los trámites de los afiliados en esta condición y puedan contar con estos recursos económicos en un momento de gran impacto económico y emocional, tanto para el paciente como para los familiares. La devolución de estos aportes acumulados realizados al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia se entregará a los afiliados que se encuentren en etapa final de su vida, producto de una enfermedad terminal, sin importar la edad, siempre y cuando se entreguen debidamente evaluados y calificados por las comisiones médicas del Consejo Nacional de Seguridad Social y autorizados por la Superintendencia de Pensiones. Además, establece que se hará entrega de estos recursos sin perjuicio de que reciba otros beneficios. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. Amigos, hablemos de las cifras de COVID-19. Durante este lunes retornaron las largas filas de ciudadanos abordando pues inmediaciones de la sede del Ministerio de Salud Pública, donde funciona la carpa para toma de muestras y vacunación contra el COVID-19. La mayoría de personas acudió con sintomatología sospechosa al virus en busca de una prueba antígena o PCR. Y es que desde hace tres semanas ya los principales puntos para toma de muestras diagnósticas COVID-19 habilitadas en el Distrito Nacional registran alta demanda de pacientes. Señoras y con un ligero dinamismo, lucieron durante este lunes la mayoría de los centros de inoculación contra el COVID-19 del Distrito Nacional. Pacientes de todas las edades acudieron a estos puntos de inoculación no solo en busca de la vacuna contra el virus, sino para completar su esquema de inmunización para prevenir otras enfermedades. Y es que la mayoría de estos ciudadanos portaba su mascarilla y tomaba pues otras medidas de bioseguridad tanto dentro como fuera del centro de vacunación. Seguimos hablando de salud. 284 pacientes pediátricos con diagnóstico de dengue ha atendido el Hospital Infantil Robert Reed Cabral en lo que va de año. Así lo informó el director del Establecimiento de Salud de Referencia Nacional, Clemente Terrero, quien precisó que a la fecha nueve de diez camas están ocupadas. Han sido casos de dengue con signo de alarma y uno grave. Todos estos pacientes han sido manejados y han salido de aquí, del hospital, regresados en condiciones estables. Y es que con respecto a los ingresos por COVID-19, totalizan cinco en las últimas horas, mientras que se trabaja en la habilitación de tres nuevas salas para brindar asistencia a pacientes con afecciones respiratorias que registren alta demanda en la emergencia del centro. Es momento de irnos a nuestra primera pausa. Inmediato regresamos con más aquí en 4R de Noticias. Les invitamos a acceder a nuestras redes sociales para que vean nuestra programación en directo. Ya regresamos. Estamos de vuelta con las informaciones. La Dirección General de Ganadería entregó 16 motores a ocho directores regionales en distintas provincias del país con el propósito de que los técnicos del organismo asistan a los productores ganaderos. El director general de la institución, Giovanni Molina, explicó que las motocicletas servirán adicionalmente para que los expertos de la DIGIGA pues se den seguimiento a los temas de saneamiento, tratabilidad y a todas las ejecutorias que se implementan en procura de velar por la seguridad alimentaria del país. Para reforzar los programas de vacunación y control de las enfermedades que afectan los animales como son la brucelosis, la tuberculosis y también la peste porcina africana. Con esto queremos abarcar, dar una herramienta más para ser más eficientes en llevar a cabo nuestro programa y que los técnicos trabajen con más eficiencia. En tanto, Molina aseguró que con la entrega de los aparatos y otras acciones encaminadas desde la DIGIGA, pues se dé seguimiento a los alineamientos trazados por el presidente de la República, Luis Abinader, en procura de fortalecer el sector pecuario nacional. Señores, si desde hace unas horas un voraz incendio pues destruye lo que es este restaurante de Boca Chica llamado Lumaca y es que pues según las informaciones este incendio se ha extendido hasta una sucursal del Banco Banreservas en esa comunidad que se encuentra justo al lado del establecimiento. En estos momentos el cuerpo de bomberos del municipio trabaja para sofocar el incendio mientras un contingente policial se presentó al lugar para colaborar con los bomberos y mantener el orden. El restaurante Lumaca está ubicado en la calle José Francisco Peña Gómez de Boca Chica donde se encuentran pues una plaza de fritureras que fueron albergadas al ser adquiridos los terrenos por dicho restaurante y bueno como pueden ver está reducido prácticamente a escombros este lugar. Mientras tanto pues no se ha informado de ninguna persona afectada por el siniestro, sin embargo todavía el fuego no ha podido ser controlado. Lamentable. Señores y cada vez más se hace necesario cumplir con las regulaciones establecidas por la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales para mitigar el impacto de la actividad humana en el planeta. En República Dominicana el auge del sector construcción ha demandado la tecnificación de los procesos y el suministro de productos de calidad superior por lo que con CRE SUR nace de la alianza estratégica entre profesionales, empresarios y emprendedores utilizando tecnología y equipos de vanguardia para suplir la necesidad de concreto industrial en la provincia de Peravia y todo el sur del país. Todos nuestros agregados provienen de canteras certificadas que cumplen con todos los requisitos establecidos por la ley para el cuidado del medio ambiente. Asimismo todos nuestros equipos cuentan con todos los aditamentos que mitigan el impacto ambiental. La empresa cuenta con una amplia humanía que impacta a más de 80 familias y continúa su expansión llevando servicios hasta San José de Ocoa y Aswa de Compostela. Señores residentes de 16 comunidades de la provincia de Santiago fueron impactados con la venta de comida barata durante el nuevo operativo de bodegas móviles de Inespre denominado Plan Impacto Territorio Total. Carmen Aibar tiene todos sus detalles. Vamos a verlo. En el operativo fueron beneficiados moradores de los municipios Licea Almedio, Navarrete, Jánico, Villa González y Uraño. Asimismo de los distritos municipales La Paloma, El Limón Palmar, La Canela, Pedro García, El Puñal, al igual que residentes en los barrios Hoyo de Bartolo, Los Santos, Los Cocos, Matanza y Los Pérez. En Gurabo se beneficiaron con el operativo Plan Impacto Territorio Total del Inespre, habitantes en el barrio Los Pérez, al centro arriba y abajo, y sus vecinos de Los Rieles. El nuevo operativo de bodegas móviles del Inespre, Plan Impacto Territorio Total, ha sido desarrollado en comunidades de las provincias Montecristi y Bauruco. El pueblo está en la calle comprando su producto del Inespre y se siente la garabía, porque ya hemos visitado varios puntos donde está la bodega y vemos el entusiasmo que tiene esta provincia. El presidente está esperando eso para poder comprar cosas baratas de la institución del Inespre. El gobierno está llegando a todo el mundo. Ahora mismo el gobierno está llegando a nivel nacional, el gobierno está llegando a todo el mundo con Inespre. El Inespre manifestó que con el nuevo operativo de bodegas móviles en Santiago dispuesto por el director ejecutivo del organismo oficial Iván Hernández Guzmán, se busca facilitarle a una mayor cantidad de personas de escasos recursos abastecerse de los artículos de la canasta familiar a precios populares e incluir un mayor número de comunidades beneficiadas. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. También hemos de tema el Consejo de Regidores. El Ayuntamiento de Moca acogió una propuesta para declarar en estado de grave riesgo a la salud el vertedero de ese municipio. Ante la contaminación ambiental que representa, los ediles justificaron la medida debido a la incapacidad que tiene la administración municipal para resolver los problemas del vertedero. El presidente del Consejo, Guillermo Ferreira, firmó que le preocupa la situación de contaminación ambiental y los constantes incendios que por muchos años se han originado en el depósito de basura que opera a cielo abierto en Moca. El geólogo Osiris de León valoró positivamente las operaciones del gasoducto del Este y de la empresa Energas, esta última propiedad de una planta compuesta por tres turbinas de potencia de 100 megavatios cada una y que operan con gas natural, así como de Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Laura Guzmán nos tiene las declaraciones del geólogo. En ese sentido, Osiris de León exhortó al gobierno a seguir apoyando al sector privado para la conversión de sus unidades de generación eléctrica que funcionan con derivados de petróleo a los fines de que en lo adelante todas esas unidades de generación operen con gas natural. El geólogo destacó que las operaciones del gasoducto del Este y de la empresa Energas, que ha permitido reducir enormemente las emisiones de CO2 a la atmósfera y acercarnos como nación a la meta con la cual se ha comprometido el país en las cumbres de las partes de reducir sus emisiones de dióxido de carbono para contribuir a frenar el calentamiento global. Valoramos positivamente el hecho de que la planta Energas haya sido transformada para utilizar gas natural, porque estamos hablando de una potencia instalada de 300 megavatios. Eso implica un ahorro importante al año en materia de emisión de dióxido de carbono, pero también ahorro en materia de producción de cada kilovatio hora que he puesto en línea. Pero igual pasa con Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que son dos plantas gemelas y cada una tiene potencia de 215 megavatios. El geólogo explicó que vistos los resultados positivos que está teniendo la sociedad dominicana con la conversión de plantas del parque eléctrico, que hoy día están utilizando el gas natural con excelentes resultados en materia de costos y de beneficios al medio ambiente. Vistos los resultados positivos que está teniendo la sociedad dominicana con la transformación de algunas plantas de nuestro parque eléctrico, que hoy día están utilizando gas natural con excelentes resultados en materia de costos, y en materia de contaminación ambiental que se ha reducido sustancialmente, hay que sugerirle al Estado Dominicano, al igual que al sector privado, hacer inversiones para transformar todas aquellas plantas del sistema térmico que al día de hoy no han sido transformadas para que en lo adelante estén utilizando gas natural. Osiris de León sostuvo que la reducción anual de gases de efecto invernadero en las operaciones de las plantas eléctricas a gas natural de la empresa Energas son del orden de 265 mil toneladas de CO2, y si a esto se suman las operaciones de las plantas eléctricas Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que también han sido transformadas para operar con gas natural, y cada una ahorra cerca de 245 mil toneladas anuales de CO2. Los beneficios al medio ambiente aumentan, pues entre las tres plantas ahorran anualmente cerca de 750 mil toneladas de CO2, equivalentes a la siembra de 25 millones de árboles. Para 4R de Noticias, Laura Guzmán Sirín. Amigos, y vamos a conectar en directo con nuestra compañera Joana Váez desde la Oficina Nacional de Meteorología para saber cómo estarán las condiciones del clima en las próximas horas. Conecto contigo adelante, Joana. Saludos, buenas, estamos con Heriberto Fabián aquí en el Centro de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, y predomina todavía el polvo de Sahara aquí en la República Dominicana. Queremos saber hasta cuándo tendremos esta incidencia. Sí, tal y como comenta, seguimos bajo la incidencia de partículas de polvo del Sahara, la cual han estado limitando la ocurrencia de precipitaciones significativas sobre gran parte del país. El polvo del Sahara realmente estará presente durante el verano completo, incluso nos acercamos a los meses picos, que son julio y agosto, donde se manifiesta con mayor frecuencia. Sin embargo, la aproximación de una onda tropical al sur del territorio dominicano, así como una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera, estará ocasionando algunos incrementos nubosos, acompañado de aguaceros dispersos, tronadas aisladas, y por si bien rafagas de viento, principalmente sobre las regiones sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, la colillera central, el suroeste, y algunos sectores de la zona fronteriza. Sobre las temperaturas, ¿estarán incrementándose cada día más? Vemos que hoy tenemos un gran incremento, creo que está aproximadamente un 34 ahí más o menos. ¿Esto también podría incidir en estas temperaturas, el polvo del Sahara? Sí, principalmente a partir de mañana, comenzamos el verano, esto es un indicador de que las temperaturas seguirán aumentando, principalmente en el área del Caribe. Las lluvias, las precipitaciones, se verán limitadas por el polvo del Sahara. Sin embargo, las temperaturas estarán rondando entre los 33 y 35 grados Celsius, aproximadamente. ¿Vigilan ustedes actualmente algún fenómeno? En la actualidad no, pero sí nos mantenemos monitoreando el área del Caribe, así como la cuenca del Golfo, para cualquier eventualidad que se presente. Bueno, muchas gracias a Heriberto Fabián de aquí del Centro de Pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología y a ustedes a estar pendiente a todas las informaciones que emitan desde acá. Y por supuesto, ya ustedes saben que las temperaturas van a estar cada día más caliente. A usar ropas ligera es la recomendación y tomar muchos líquidos. Así con esa información, me despido y retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Joana, y al predictor desde la ONAMED por estas informaciones meteorológicas. Señores, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos limpia áreas próximas al embalse de la presa de Bao. Marcos Inibar tiene una información completa en torno a este tema. Vamos a verla a continuación. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INRI, ejecuta varios operativos en la demarcación de la Dirección Regional Alto Yaque del Norte, dentro de los que se encuentra la limpieza del entorno de la presa de Bao, donde brigadas recogieron grandes cantidades de residuos, mayormente envases plásticos y botellas, y remozan el área utilizando machetes y palas. En este primer operativo se sumaron autoridades del municipio, así como miembros del Ejército Nacional, a quienes el director de la regional, Rafael Romero, comprometió de manera pública a ser vigilantes para evitar que quienes visiten el área de recreación arrojen residuos a fin de preservar la limpia. Romero indicó que con esta acción, dispuesta por el director ejecutivo del INRI, Olmedo Cava Romano, cumplen con disposiciones del presidente Luis Abinader de tomar las medidas que sean pertinentes para contribuir a preservar la calidad del agua en favor de la salud de la población. Además, dijo que luego de finalizada la limpieza de las áreas circundantes a la presa de Bao, que son utilizadas para actividades recreativas, el personal se trasladará a la presa de Tavera, donde ejecutará una labor similar. En tanto, el regidor Andy de la Rosa, en representación del Consejo de Regidores de Sabana Iglesia, que está apoyando la iniciativa del INRI, identificó que es necesario trabajar con la población por el tema de la educación sobre la gestión adecuada de los residuos con charlas de concientización. Para 4R de Noticias, Marcos Nival. Señores, si la UAS de Cotuí imparte un curso taller técnico práctico que serviría para criar tilapias con el concurso de varias instituciones. José Manuel Rosario tiene los detalles a continuación. El subcentro UAS Cotuí imparte curso taller técnico práctico para la cría de tilapias con el concurso de varias instituciones como el Instituto Agrario Dominicano, el Centro de la Cultura y Progreso de Cotuí y otras ligadas al tema. Van a dar unos tres cursos más, así mismo como talleres de entrenamiento práctico y teórico, buscando la industrialización de la carne de tilapia, del filete de tilapia. Nosotros giramos hacia allá. Pues hemos iniciado este curso taller práctico para desarrollar los acuacultores, los piscicultores de la provincia de Sánchez Ramírez, ya que nosotros representamos para el país el potencial más importante para producir tilapia en agua dulce y así producir lo que es el filete de tilapia. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, como ustedes saben, siempre apoyando lo que son los procesos de desarrollo. Yo represento a Levines Jerez y estoy más que satisfecho con colaborar para que se desarrolle la industria acuícola. Una de las cosas más importantes para el desarrollo de la empresa acuícola es que los alevines sean de calidad, que tengan un origen o una certificación de que son animales que tienen una biometría o un cuerpo que represente el esfuerzo que se hace para que pueda obtener la masa corporal. Los estudiantes del primer ciclo de varios cursos talleres prácticos que serán impartidos en Cotuí hacen un recorrido por varias granjas en producción en el lago de Atillo y geomembranas, concluyendo con la liberación de alevines. Desde la provincia de Sánchez Ramírez, para 4RD Noticias, José Manuel Rosario. Es momento, amigos, de irnos. Una breve pausa. De inmediato volvemos con más aquí en 4RD Noticias. Faltan las deportivas, las internacionales y los espectáculos. Ya volvemos. Estamos de vuelta con las informaciones, señores. En las internacionales, un terremoto de magnitud 6 grados en la escala de Richter sacudió la costa central de Taiwán este lunes. Veamos esta y otras notas del mundo con Águeda Solano a continuación. Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió Taiwán el lunes, sin que se reportaran daños ni víctimas hasta el momento. El sismo que ocurrió en el condado Hualien, a la mitad de la costa este de la isla, tuvo una profundidad de 6.8 kilómetros, según indicó la Oficina Meteorológica Central de Taiwán. Se sintió en la mayor parte de la isla de 24 millones de habitantes, incluyendo la capital Taipei, en el norte. También fue percibido en la provincia de Fujian, en China, al otro lado del estrecho de Taiwán, según señaló la televisora estatal china CCTV. Unas 70.000 personas, según la policía, y 80.000 según los sindicatos, se manifestaron este lunes en Bruselas durante una protesta nacional convocada en Bélgica para denunciar el encarecimiento del coste de la vida y reivindicar una nueva legislación en materia salarial. Un tribunal de Japón dijo este lunes que la postura del gobierno de no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo no es inconstitucional, en lo que supone un nuevo revés al reconocimiento de estas uniones tras una sentencia pionera opuesta a hace un año. La sentencia emitida hoy por el Tribunal del Distrito de Osaka, en el oeste del país, dice que no permitir el matrimonio de personas del mismo sexo no viola la Constitución y desestimó la solicitud de compensación económica de un millón de yenes, unos 70.000 euros, por persona a tres parejas de la región de Kansai. En las internacionales para 4RD Noticias, Agueda Solano. Señores, en las informaciones del espectáculo, el festival de la semana más corta de la Pucamayma celebra 15 años de proyección continua. Esther López nos cuenta todos los detalles de lo que allí ocurrirá y otras notas del espectáculo. La edición del 2022 comienza hoy hasta el 24 de junio con el lema S más C, 15 años contando historias y mostrando verdades, e inspirada en el rescate de los aportes realizados en el ámbito educativo y en el cine local. La versión 2022 que se exhibe en la Casa de Altos Estudios innova con su homenaje a los estudiantes egresados de la Pucamayma con trayectoria en el cine el jueves 23 de junio. Se proyectarán los pasados cortos ganadores y nuevos audiovisuales de egresados. Por sexto año consecutivo, los ejecutivos de Acropolis Center y Jazz en Dominicana dan formal apertura el miércoles 6 de julio a su esperado evento de jazz en vivo semanal Jazz Nice at Acropolis. La jornada musical única en su clase en el país presenta jazz en innovadoras propuestas a un creciente público que disfruta en grande cada miércoles en un establecimiento de clase mundial. La jornada musical única en su clase en el país presenta jazz en innovadoras propuestas a un creciente público que disfruta en grande cada miércoles en un establecimiento de clase mundial y en el mes de julio la temporada estará dedicada a los padres. El momento de las deportivas está conmigo Marcos Nibar. Bienvenido Marcos, buenas noches. Muy buenas noches, Rafaelina. Señores, si ya la Liga Dominicana de Béisbol es noticia porque en este mes de junio, ¿qué es lo que tiene? Ya están activos, ¿verdad que sí? Tenemos calendario, usted lo sabe. Tenemos calendario y a partir del 15 de octubre se estará cantando Play Ball. La Liga Dominicana de Béisbol pasa tiempo número uno de todos los dominicanos partidos que estarán iniciando. Ahí está el calendario. Desde las 2.30 de la tarde aquí en el Estadio Quisqueya, los Leones el escogido contra los Tigres del Liceo y más adelante también el conjunto campeón recibiendo a las águilas cibaeñas, me refiero a los gigantes del Cibaba y también los conjuntos que pertenecen a la zona este del país. Un calendario muy peculiar porque retorna una vez más el formato completo de 50 partidos, donde también se incluye la serie a los 18 partidos en el Round Robin y una serie final también pactada al mejor de 7-4. Recordemos que los gigantes del Cibaba son los actuales campeones de la pelota invernal dominicana en la pasada campaña 2021-2022 en la Liga Dominicana de Béisbol, donde en los últimos seis años o en los últimos siete años por lo menos hemos tenido un campeón diferente con excepción de la campaña 2015-2016, que fue la última donde el conjunto de los Tigres del Liceo ganó un campeonato. De ahí en adelante han ganado todos los combinados en la pelota invernal dominicana. Seguimos con más informaciones en el ámbito local. Decir que el Ministerio de Deportes y Recreación estuvo anunciando una remodelación muy pero muy importante también y se refiere al Coliseo Carlos Teo Cruz, una inversión que estará superando los 34 millones de pesos. En una reunión con el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, el señor Rubén García, también bienvenido Solano, presidente, también advita de esta entidad, se dio a conocer la buena nueva. Y vemos a Miguelina Hernández, atleta olímpica de República Dominicana y qué bueno que el gobierno dominicano, en buen dominicano, le meta la mano a esta importante instalación deportiva que no había sido remodelada desde el año 2003, prácticamente 20 años en aquella oportunidad para la celebración de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2023. Es decir, Kawhi Leonard, el que pertenece al baloncesto de la NBA, jugador más valioso en dos ocasiones de las finales de la NBA, presente en la Romana, compartiendo con varios niños de el club Quisqueya. Kawhi Manotas Leonard y vamos a terminar, Rafaelino aviso o no, con las imágenes de la parada del conjunto de Golden State, del desfile de ese campeonato, los actuales campeones del mejor baloncesto del mundo. Ahí pasó de todo, señores. Se extrayó, se dieron algunos de los jugadores, se perdieron los anillos incluso de campeones que habían tenido en temporadas anteriores, pero de verdad que una fiesta estuvieron celebrando y donde Stephen Curry dijo que solamente le falta un anillo olímpico con los Estados Unidos y que lo va a intentar también conseguir en las Olimpiadas de París 2024. Señores, a las 10, pónganse al límite. Ahí les espero en el programa con interesantísimas entrevistas que usted no se puede dejar de ver. Así que, Marcos, gracias. Zuleima García, ustedes, gracias por la sintonía. Soy Rafaelino Avisora, nos vemos a las 10 en El Límite. Buenas noches a todos.